¡Ay! El perro de mi marido me dijo para ir a una fiesta swinger. ¡Ay! Agradece, agradece estúpida. Amiga, hermana, mujer, si él te está diciendo para ir a una fiesta swinger contigo, es porque está pensando en ti y quiere cumplir su fantasía contigo. No se está yendo a un burdel, no está saliendo de putas con los amigos, no se está yendo, no sé, a los tolditos, algo de eso. Te está diciendo a ti, ha juntado todo el valor, porque los hombres son medios cobardes, pero ese hombre ha juntado todo su valor para acercarse a ti, buscar el momento y decirte que lo acompañes a una fiesta swinger. ¿Qué opinas? Y tú estás ahí de que, ¡ay! Estúpido, desgraciado, pervertido, x, x. Sí, los hombres son unos pervertidos, son unos enfermos, tienen sus deseos, sus fantasías sexuales. Todo hombre tiene ganas o fantasías de hacerse a otra mujer que no sea su esposa de hace 50.000 años. Entonces, no te está engañando, no se está yendo, no se está yendo solo y haciendo la finta de que tú no te enteres. Entonces, te está hablando para ir juntos de la mano como buena pareja madura y cumplir una fantasía juntos. Entonces, en vez de estarte haciendo la víctima, la víctima santurrona y cucufata agradece, dale la oportunidad y anda con él. Si te gusta, ¡excelente! Y si algo no te gustó, pues lo conversas como una mujer madura. Así que, anda por favor y busca a ese hombre y pídele disculpas.